Muy buenos días, mi nombre es Marta María y hoy les voy a hacer un video muy hermoso, muy agradable, que se van a divertir ustedes con él, haciéndolo, porque ese es un nuevo reto que voy a hacer, todos los canales que voy a nominar es para que se suscriban, los visiten, vean sus videos completos, estoy nominando los canales y este reto es de los mini jardines, entonces voy a mostrar el primer mini jardín, que como pueden ver es dos tarros, la parte de abajo y la parte de arriba, la invertí y mire, está hermosa, sino que la hago así porque esta se montó encima de todas, mire, se montó encima de todas y la apagó, esta la arreglé que día, porque estaba así como estancada y ese es otro mini jardín, este es otro que hice, otro mini jardín, está espectacular, mire como ha aprendido, este también me parece hermoso, espectacular, este otro, está hermoso, este otro, este otro, está todo alrededor, por el otro lado tiene un romero, este otro, me parece hermoso, este otro, está hermoso, este, yo les digo mis jardines porque ya pasando después de tres matas diferentes, yo creo que ya es un jardín, este mire, este está espectacular, les siembro las echeverias chiquitiquiticas y me fascinan verles cómo van creciendo, este es el sedum oro, que casi se me acaba porque tenía cochinilla en la raíz y entonces le apliqué el azufre que inclusive que ya estuve mirando, estuve mirando y ya lo sacaron profesional, dice que con otro, 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 un buen, toda otra cosa, pero ese sí debe ser nacido porque hay que aplicarlo con guantes y con careta y yo no sé qué más, entonces quién sabe qué más tendrán, no, yo digo es el azufre, el azufre puro, aplicárselo en la raíz, este es otro mini jardín, que como pueden ver, tiene esas clausuras tan lindas, tenía estas ya bastantes a los lados, pero las saqué para sembrárselas en otro lado, este es otro, otro mini jardín que tengo lecho y tengo diferentes, este es otro, este es otro, suscríbanse por favor, sus comentarios son fundamentales, activen la campanita para cuando yo suba un video, YouTube se lo haga saber, por favor, sus comentarios son fundamentales, alentadores, gracias, muchísimas gracias, porque si no fuera por sus comentarios, por sus suscripciones, la verdad que no estaría, no estaría acá en este momento, mostrándoles esto que para mí ha sido vida, hacer estas, esto es para mí el trabajo más hermoso que he hecho, mire esta, esta también es un mini jardín, dice que la iba a pintar, pero la dejé así, es por eso está como sin nada, así como, mire este otro, este otro me parece de los más hermosos que me ha parecido, vea, todo eso tiene, tiene suculentas, tiene coleos, tiene diferentes y me fascina, es porque todos, todos están tan hermosos y aquí el palito, se acuerda que les agrada en un video anterior, aquí ya, ya está para la plantica para empezarse a enredar en el palito, mire aquí la plantica, esa es los corazoncitos, esa se enreda ahí y el palito es bien largo, entonces eso se ve al precioso cuando empiece a enredar en su, en su palito, esta es una, una exprimidora que no servía, ya, esta es también espectacular, mire ahí se ve como los, los hijitos salen de por debajo y ahí se ve donde se rompió la, el tarrito, pero mire, ahí tiene todo esto tan hermoso, mire, eso es lo que me fascina hacer, que, que siembro y prende todo, mire esta otra tan hermosa, tiene diferentes, esta le sembré una, un cosito ahí que encontré, y ya mire cómo está, de lindo, y tiene diferentes, esta yo no sé cómo se llama, esta debe ser alguna semilla que sembré, y este es, ahí, este es granizo, esta es un, creo que es una suculenta, esta otra, mire esa tan hermosa, esta, esta la adquirí, en un vivero que, que, que fui a visitar, y en el suelo estaban todas, en todas caídas los, los cositos, entonces, los, los traje, los cositos, y los sembré, y estas son unas orquídeas que, ya he sacado bastantes, entonces, ahí está el mini jardín, esta es una malva, y este es otro, mini jardín, miren, y esta preciosura, miren, esta preciosura, que, donde me llegué a dar el, el zucchini, miren, miren, tiene dos flores, y ese, ese, ese es lo más pequeñito, miren eso, tan hermoso, tiene las dos flores, miren, aquí, la, la está tapando la otra, que me da angustia, que se me, se me caiga la florecita, y estoy esperando a, que se me, miren, este le hice hace poquito, este mini jardín, y miren, ya, como está el pasto chino, tan bonito, este, este es, este es otro de los mini jardines, y este es uno de los, de los, este es uno de los primeros que yo sembré, miren, en una tapa, no tiene huecos, ya no tiene casi tierra, me va a tocar, otra vez, echarle tierrita, y hacerle huequitos a veces, porque, le hace falta, de todas maneras, para drenar, ya he sacado bastantes plantas de ahí, porque así es que yo las propago, las corto, y las siembro, y van saliendo, y van saliendo, entonces, este es uno de ellos, voy a mostrar el, el que es para el reto, para que se diviertan, y, y lo hagan, este lo hice, llevo mucho, mucho rato, eh, haciéndolo, o sea, pensándolo, cómo lo iba a hacer, cómo iba a hacer, qué iba a hacer, entonces, ya, ya lo hice, y no se lo mostré, porque me, me demoré toda la mañana haciéndolo, y, esto entonces lo voy a mostrar, y, pueda que sea del agrado de todos ustedes, entonces, se lo voy a mostrar, miren, este es el, el reto, el reto consiste en, hacer un mini jardín, con la bandera de su país, yo la hice así, miren, con la bandera de Colombia, porque, si, saben, y yo soy de Colombia, y, entonces, cada canal, que nombro, que nomino, entonces, para que hagan su, la bandera de su, de su país, y siembren un mini jardín, y, entonces, miren, eh, tenía este tronco, este tronquito de una planta, que la, que la saqué, y, miren, le sembré, bastante, bastante plantitas, y, esa no va directa a la tierra, esa no tiene raíz, es un tronco muerto, pero yo le, sembré, de pronto les muestro un video, al pie tiene otro tronquito, y le sembré, espero que les guste ese, ese mini jardín, tiene el cole, el, calanchue, que tiene flores, y, esta es la bandera de mi, de mi país, entonces, es más o menos, que se lleve, la canasta me la regaló mi hija, entonces, voy a empezar a nominar a los canales, por favor, son unos canales muy hermosos, muy lindos, suscríbanse a ellos, para que así crezcamos, nos conozcamos, y, por favor, los que, los que nomino, ojalá lo hagan, y así, así conocernos, entre más países, bueno, el primero, es mi vida entre las plantas, el segundo, es, suculentas, sin fronteras, el tercero, las plantas de Lucy, el cuarto, flor soñada, el quinto, río grande, suculentas, el sexto, el pequeño jardín de Viviana, el séptimo, suculentas de Carlita, el octavo, amor por las plantas, el noveno, suculentas con amor, y el último, y no el más, que no deja de ser el más importante, son canales hermosos, es, Isamar, y sus plantas, y sus plantas, tienen unos canales paulentes, conózcalos, tenemos la oportunidad, ah, y mi canal, no, por favor, suscríbase a mi canal, Marta Rodríguez, y sus opiniones, son importantes, pues tratar de hacerlo, lo más original, me gustó el tronco, el tronquilo, llevaba muchos años, guardándolo, lo adornaba, en la, el pesebre, lo ponía en diferentes, y lo encontré hoy, y dije, lo voy a, lo voy a hacer, y acomodé, mis mini jardines, así los acomodé, ahorita tengo que ponerlos, otra vez en su puesto, antes de que llueva, y claro que tengo muchos más, pero, ya son un poquito más grandecitos, que mini jardines, entonces, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video, por favor, que suscríbase, muchísimas, muchísimas gracias, por, por sus opiniones, por todo, que Dios los bendiga, y la Virgen los acompañe, los amo, Dios los amo más.